Soy la magíster María Elena Rojas Mesa, coordinadora del Programa Nacional de Frutales. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la producción de plantones de palto de alta calidad genética. Para ello tenemos que tener en consideración tres puntos muy importantes. Uno, la genética, la calidad de la semilla. Dos, condiciones edafoclimáticas para poder tener en cuenta costa, sierra y selva. Y tres, un buen manejo agronómico de lo que es la poda, la fertilización, el riego, la nutrición. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de cómo vamos a producir un buen plantón de calidad. Para producir un plantón de palto de alta calidad genética se requiere cinco pasos muy importantes. El primero es la selección de la semilla. Tenemos que seleccionar una semilla de calidad y que se adecua a las condiciones edafoclimáticas donde se van a instalar esta plantación. Puede ser la mexicana, puede ser las antillanas o pueden ser también las híbridas. Entre las mexicanas tenemos la duque 7, que es una mexicana mejorada. Entre las antillanas tenemos la molina, tenemos la choqueta. Y entre las híbridas tenemos la sutano. La mexicana se adapta hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. La sutano es una variedad que no tolera mucho frío. Se puede adaptar, pero no va a poder soportar el frío si se adapta a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y las antillanas también, debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. En el paso 2 tenemos que tener en consideración el tipo de sustrato con el que vamos a trabajar. Es muy importante. Para ello nosotros estamos utilizando la arena de río, el humus y el musgo. Ahora, en proporción, para hacer el embolsado, en proporción de tres carretillas de arena, una de humus y una de musgo. Si es para el almacigado, es en proporción 1-1-1. ¿Qué quiere decir? Que puede ser una carretilla de arena, una carretilla de humus y una carretilla de musgo. En lugares donde no encuentren este material que se requiere, pueden utilizar materiales similares para poder tener un buen sustrato de calidad y las semillas puedan desarrollar con mucha facilidad. En el paso 3 estamos considerando lo que es el embolsado. Es muy importante tener las bolsas adecuadas para que las raíces del palto desarrollen con mucha facilidad. En este caso estamos utilizando bolsas de polietileno negro de 3 micras con 6 orificios de la dimensión de 10 por 15 pulgadas. Este tamaño es el más adecuado para que pueda desarrollar las raíces con mucha facilidad y poder tener un buen plantón de calidad. Paso 4. Repique. Esta operación es muy importante que consiste en trasladar las semillas ya germinadas a bolsas. En esta operación se realiza la selección de las mejores semillas germinadas. Las semillas que han sido dañadas, que las raíces están medias deterioradas, deformadas, se van seleccionando. Solamente se hace repique a las semillas que tienen buena conformación radicular y estén en óptimas condiciones fitosanitarias para que pueda hacerse esta operación y posteriormente se realicen otros manejos agronómicos. Paso 5. Injerto. Después de haber producido un plantón de alta calidad genética, se realiza el injerto para que este plantón complete la fase de multiplicación asexual. En esta etapa tenemos que tener en consideración qué tipo de porte injerto vamos a utilizar, qué plumas para hacer el injerto vamos a necesitar, vamos a utilizar. En este caso nosotros vamos a utilizar el de la variedad plumas de la variedad JAS y la variedad fuerte. La variedad JAS es una variedad que se cultiva mucho en la costa y la variedad fuerte se cultiva más en los valles interandinos del Perú. Métodos de injerto. Tenemos tres tipos de métodos de injerto. Tenemos el inglés simple, tenemos el inglés doble y tenemos el de hendidura. En el inglés simple se hace un corte en bisel de un centímetro a dos centímetros de tal forma de que el corte sea bien fino. De la misma forma el porte injerto y se unen los dos de tal forma de que el corte desaparece. En el inglés doble se hace también un corte en bisel, pero en el centro se hace un cortecito para que pueda anclar la parte de la pluma. En la parte de hendidura se hace un corte en el centro, la pluma se corta en bisel en ambos lados y se introduce de tal forma de que las cortezas coincidan para que haya una buena circulación de savia y por ende el prendimiento del injerto sea favorable. Para mayor información visitar a las estaciones experimentales agraria del INEA o a la página web. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.